¡Silencio! En este lugar, cualquier ruido puede despertar a un mal legendario. En este valle, los visitantes no son bienvenidos. Y si alguien los descubre, podría ser su fin. Así que ya lo saben, calladitos se ven más bonitos. ¿Calladitos se ven más bonitos? ¿Cómo lo ves? Eso sí que no, ¿eh? A mí ninguna voz misteriosa me va a venir a callar. ¡Ya estuvo bueno de amenazas! ¡Ay, qué miedo! No me vaya a salir la llorona o el chupacabras. O las momias de Guanajuato. ¡Ay, las momias de Guanajuato ni dan miedo! ¿Sabes qué, moribunda? ¡Arráncate! El bebé ya se hizo caca, hizo caca, carcajada de amor. Yo creo que ya se hizo en serio. Las leyendas, el origen. ¡Es una película de las calabritas! ¿Y la mía para cuándo, eh? Solo en cines. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!